a esta historia, una estudiante en Bogotá se habría salvado de un secuestro. Así es Alejandra, varios hombres en una camioneta blanca intentaron llevársela. Eduard Porras, ¿qué fue lo que pasó? Miren, lo increíble es que esa camioneta blanca puede ser la misma que el pasado 15 de abril secuestró a un comerciante en el sur de la ciudad. Esto ocurrió en el sector de Aures, en la localidad de Suba, y en el momento que la mamá acompaña a su hija a tomar el transmilenio para que se fuera a la universidad, cuando los tres delincuentes la abordan, intentan subir a la mujer a la fuerza, a la Carrie, pero hay alguien salvador sobre la vía. Vean ustedes mismos lo que ocurrió en las últimas horas en el noroccidente de Bogotá. La querían secuestrar. El hecho ocurrió en el barrio Aures II de la localidad de Suba. Tres delincuentes intentaron llevarse a la fuerza a una joven estudiante de ingeniería ambiental. Le iban a secuestrar, pero es un tema de trata de blancas. Este es el carro donde llegaron los tres sujetos. Según las víctimas, las insultaron y en todo momento buscaron arrastrar al estudiante hasta el vehículo. Fue el poste el que sirvió para que se sujetara y no se la llevaran. Los delincuentes sabían perfectamente a lo que iban porque no les robaron un solo peso. La niña con mi hermana para la universidad. En este lugar, tres individuos descienden de un vehículo blanco, un tipo carriero van. Forcejean con la niña, quieren llevarse la niña. Mi hermana logra asirse de este poste. Con la otra mano coge la maleta, la niña la sostiene. La niña se sostiene su maleta y las dos se defienden ahí. Uno de los delincuentes se balanza sobre mi hermana con la rodilla sobre el pecho, el puñal en la cara, diciéndole suéltela, suéltela, suéltela. Y pues palabras o veces. Y la niña apenas gritaba. Los dos individuos cogieron la niña de la pierna y la jalaban hacia el carro. El vehículo iba andando despacio. Un conductor se percató del hecho. Lo cerró con su vehículo, pero el bandido echó reversa y se escapó. No se la llevan gracias a la acción valeróica de mi hermana. Una fuerza sobrenatural, defendiendo a su hija, no permite que se la lleve. Es admirable cómo le gana a ella la fuerza a tres individuos que creen llevarse a la niña. Las dos mujeres no han podido salir de su casa por el miedo a que regresen. Temen por su integridad. A pesar de la gravedad del hecho y de las imágenes que ellos mismos consiguieron como prueba, dicen que las autoridades le han restado importancia al caso. Complicado, complicado. Salieron ayer a las siete de la mañana a colocar la denuncia. De una fiscalía la enviaron a la otra. La otra la enviaron para el gáula de la policía. El gáula de la policía no conoce el caso porque no es un secuestro, es una tentativa. Y sin embargo, en la URI de San Andresito, la 38 le reciben la denuncia, pero por lesiones personales, más no por una tentativa de secuestro, que es lo que yo considero que se confabuló acá. Ahora investigan si esta misma banda está relacionada con el secuestro a un comerciante el pasado 15 de abril en el barrio La Alquería, en el sur de Bogotá. Increíble, porque las autoridades no le ponen el ojo a estos casos y simplemente le dicen vayan a esta URI, vaya a la otra, y al final no hay un denuncio como tal porque nadie le quiere poner atención.